¡Suscríbete al canal! ¡Espectáculo, Marito! Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Suscríbete al canal! Este es el once inicial. Este equipo tiene claro algo. Es una defensa ordenada, muy disciplinada, con líneas muy juntas, que no tiene pena en dejarle el balón al contrario. Ahora sí, morder en la marca, robar rápido y descolgarse. Aprovechando que hacemos el partido del Arsenal, Marito, te cuento, ¿sabes que una vez anduve buscando los departamentos que construyeron en donde estaba el viejo estadio? Y carísimo. Es una barbaridad. Y así es como va a saltar el Arsenal hoy. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Muy buen corte de la UEFA Champions League. Muy buen corte de la UEFA Champions League. y no deja de avanzar Martin Odegor venía con el taxista al estadio era ineludible el tema Gabriel Jesús, Mario, hasta eso la verdad es que tiene un sentido el olfato espectacular Fernando no sé si él busca la pelota o la pelota lo busca él pero a la hora de definir no falla, es una caja de sorpresa pero agradable ahora tendrán que ir a buscarla y este balón que va al corner tiro de esquina justo al corazón del área acá no ha pasado nada una pelota que no presentaba peligro alguno gracias por el regalo produce un arquero y acá turno de Martinelli graniz y acá atento que se viene se lo hicieron son las manos levanta la bolcha saca mira que bien despejaron el corner Jorginho hay varias maneras de jugar en el fútbol pero este equipo solo quiere defender un gol no puede creer el entrenador que su sistema falló vaya genio tendrán que buscar otra forma como no va a creer que su sistema iba a fallar si lo que hizo fue invitar al rival a que los atacara y el rival atendió el llamado eso hizo nada más esto señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto el lindo gol y es que seguimos con el partido 1-0 turno de Martinelli ahí la está recuperando después de la intervención los gunners que cometen la falta y regalan el tiro libre hay nada ahí termina el peligro después del rechazo Alexander Sinchinko Xhaka mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival buscan un gol Gabriel Jesus ha sido una brillante atajada del arquero envía bien ese córner Martinelli viene el frentazo arriba se fue ese balón que cerquita pasó del travesaño un poquillo por centímetro nuestro esa pelota Alexander Sinchinko Martinelli que encabeza esta aventura en ataque aprovecha la ley de la ventaja y han prohibido pasar parece que no anda nada bien hay calidad de mágico detrás de ese pase sigue con la pelota pero perdieron la pelota Martín Odegor Bukayo Saka este es Martín Odegor Bukayo Saka Odegor que bien la hace barriéndose ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre entra solo contra el arco y era de ventajada pero sigue el juego y han conseguido alejar el peligro era buena señores y hay que decirlo si no fuera por el arquero este equipo ya y hubieran empatado y bueno veamos si puede crear algo ¡Fel disparo! Buena intervención del arquero que dirá se va a jugar un minuto más en este compromiso así se defiende señoras y señores es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar ¡Felicidades! 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 Y nos ponemos las pilas comienza ya en la casa de la Champions la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League ¡Felicidades! ¡A dónde se acerca! Se viene el tiro de esquina y ya lo prepararon ¡Ojo! ¡Saca! ¡Que tira la pelota de la área! ¡Ahora hay peligro! ¡No lo alejan! ¡Cabezazo flojo y una atajada fácil! ¡Saca! ¡Pasó cerca y no pudo ser! Es una pena Fernando porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar si le cabe la palabra un poquito más el resultado ¡Gerrón Rusilo! ¡Y han perdido la pelota ahora! ¡Aca se viene Bocaño Sáquen! ¡Aca se viene! ¡Puede ser peligroso! ¡Gerrón Rusilo! ¡Cómo van tocando la bucha! ¡Cera gol! ¡Gol! 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 ¡Bol! ¡Hola! ¡Has visto! ¡Suscríbete al canal! 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 permite que el equipo sume a tres y 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 partido de hoy después de ver la alineación me parece que van a seguir con la misma línea de los últimos partidos el equipo atrás de la línea de la pelota y esperando y nos ponemos las pilas comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League Julian Brandt este es Brandt atención esta que está creando el porus de Dortmund corner al corazón del área ¿qué pasó? un calcetirazo le pegó ahí va Valen, manda el centro, no le sale bien el despeje ahí hasta ahí se dio lo que se daba ¡ah no! se le empezó recibe solo en el medio muy buen centro, ahí le queda el compañero para definir rechaza bien el tiro el árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha se ve en el corner se ve en el tiro de Kino corto bueno ese corto defensivo ¡el palo dice que no! ¡Gol! y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido ya veremos como se desenvuelvan los equipos ahora la verdad es que fue un gol de media mayoría impresionante ¿eh? que bien que puso un cuerpo, que calidad que tiene que jugar mueve el Dortmund desde el medio, necesita ahora el empate está calentando motores el ataque del Dortmund y tras la barrida, saque de menos ahí llega la ayuda ojo que la clava viene ahí el portero, la pelota sigue viva parece que este es el fin de la jugada se viene el lateral Sebastián Ale quiere generar peligro el Dortmund por el costado ¡Pégale, Maísto, pégale! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol que reanime esas fuerzas perdidas! ¡No empata el minuto después de haber recibido un gol! ¡El 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 gol! Sebastián Alep, este es Brandt, ahora es el Dortmund que va al ataque, no se cansa de mover la pelota, el Borussia Dortmund quiere gol, esta paro le están diciendo que no a la pelota y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera, bailó el despeje en peligro, Rafael Guerreiro, es buena la pelota pero ahora como se saca de encima el rival, acá estoy yo dijo el Arquiro Guerreiro con el córner a Celaria Chica De Tuca, Belinga, bien bloqueado eso Parecía gol, ese cabezazo termina arriba La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien, este le pegó bien pero la pelota no quiso entrar Promete el avance de este equipo ahora Pero ahí terminó todo Jules Bellinga Daniel Malen Siga ahí con la pelota Atentos que puede venir una transición rápida Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Y el Borussia lleva 15 minutos De manejar perfectamente la pelota Estante Alec Ojo que cae gol Tremenda tajada pero da rebote y sigue Sebastián Ale Si esto era con la pelota vieja le quedaba un moretón Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella Ojito es una gran bocha Buen rechazo tras el cintro Le toca Bellinga Llegó la bocha al área y la rechaza Niklas Zule Levanta bien la bocha Rafael Guerrero Tapa muy bien para alejar el peligro Puede llevarse ahora la pelota Rafael Guerrero Ha mandado un gran pase Cortó muy bien en el peligro Pueden ir a volar en el contraataque acá Parecía buena la pelota Pero él llegó a destino Y miralo como avanza con la pelota ¡Valer! Rápido como un lince Lo arquino Ahí está Para darle tranquilidad a su equipo A ver si logra aprovechar el dormo En este tiro de Gini Para una desventaja Al cordero en el área ¡Uy! Pobre despeje Ahí va Valen Estaba complicado El arquero lo resuelve bien Solamente 60 segundos más en este partido Emre Can Disparó el arco Le saca pintura el trabiseño Bueno y este no pudo ser Hasta ahí llegó ¿Ven que pasa rápido esta historia? Dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya a la primera mitad Y nos ponemos las pilas Comienza ya en la casa de la Champions La segunda mitad de este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Se escapa no se marca Puede ser gol ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Mueven bien la pelota en la cancha Julián Brandt Julián Brandt Y bueno Ahí le regalaron No hay nada Ni siquiera una mantita Le dieron Para guardar el periche Ojo que trae compañía Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo Lo que tenía que hacer Rafael Guerreiro El balón para el periche Rafael Guerreiro Centro al área Gran frentazo Y el balón que se escapa por Nada La jugada había sido preciosa Fernando Pero le faltó precisión Algo ha visto el técnico del Dor Porque va a realizar dos cambios Avanza bien en el ataque Mi pregunta es Si el otro equipo No se estará mareando De tanto que le pasean Al bien Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Las anteritas de vinil Están detectando La presencia De una contra acá Asumiendo muchos riesgos Dejaron a los defensas Subidos en tortugas ¿O qué? Este puede ser peligroso Una pelota Una pelota mucho más fácil Esta no le ha costado Como la anterior Vaya Tremendo balón Que sacó Esto sin dudas Claro Es posición adelantada Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Rafael Guerrero Emre Can Muy bien Disparo Bueno señorcito Termina en empate Es milagroso Bueno También es gracias A los arqueros Peligro con Peligna Aplauso Por esas manos Se viene el tiro De esquina al área Vaya peligro Que llevaba ese cabezazo Y lo atrapado Como si nada Es flojito ese despeje Reus Gran bloqueo Y termina el peligro La lampagueante Actuación del arquero La verdad que la reacción De este arquero Ha sido fenomenal Es Guerrero Guerrero que mete la pelota Desde el córner Ha salvado la línea Impresionante Mario Salva el gol Que continúe Y que no proteste Porque eso No fue gol Espectacular Y que no fue gol Yo creía que esa pelota Le iba a buscar a Dino Le toca a Bellinga Aquí con esto lo ganan Ahí está Lo mismo podríamos decir Qué momento De este jugador Inspirado Y hablando Esta jugada Normalmente Tienen que terminar el gol La jugada preciosa Y la definición Exquisita Ahora a defender Este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Va bien esa pelota Y ahí le pega la pelota Se viene otro Y así nomás Otra B2 arriba Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peli Ahora te digo Fernando Qué difícil sería Errar un gol como esto Dos contra uno El arquero prácticamente regalado Hay uno que solamente La Tiene que empujar Hay cambio para el Dortmund Se viene y no deja de avanzar Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Se frena el partido Falta del Dortmund Tiro libre Y van los pelotes en vuelo Acá ya no hay más peligro El córner que llega al área Formidable la tajada De este arquero Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Bien bloqueado eso Intercepta sin problemas Intercepta sin problemas Acá tiene el gol Por muy poco han estado De aumentar la ventaja Un cambio por partida doble A ver si les da resultado Quedan tres minutos Quedan tres minutos para que concluya el compromiso Cortando el juego Cortando el juego La tarjeta en el vestuario Pueden ir a volar en el contraataque acá Se viene solo ante el arco Ahí le pega Colorín Colorado Colorado Me parece que el partido Se ha terminado Tres coles de diferencia Bueno señores Vamos a repasar Para este contragolpe Que Fue el preludio De una gran anotación Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario en esa Y esto que así como decía Me vuela Se acabó Chepate Cuche Que manera de arrancar Marito Tres puntos en la bolsa Y en el primer partido Bueno señores Empezar En la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que tienen muchos partidos Por el ánimo Vaya partido Que ha jugado este muchacho Hoy Ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable ¿Por qué? No nos relajemos No nos relajemos Gracias por ver el video. 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 Este equipo tiene claro algo. Es una defensa ordenada, muy disciplinada, con líneas muy juntas, que no tiene pena en dejarle el balón al contrario. Ahora sí, morder en la marca, robar rápido y descolgarse. Así es como sale la vequia señora para el partido de hoy. Se van a parar con 3-5-2 en el campo, ¿no? Eso me parece. Mucha gente para robar el medio campo y atacar enseguida robando la pelota. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Lo que se viene es un córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otra mano, pero igual. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Y bueno, otra de estas y se va para la calle. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Esta fase es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Lo fue. Y saca la pelota hasta el otro costado. Danilo. Y míralo cómo van, lo detienen. Atento, busca el segundo palo. Ah, no, pero ha despejado, espantoso. Kostich. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Kostich. El centro para Di María. Un cabezazo flojo y una atacada fácil. Locatelli. Cuadrado que tiene la redonda. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Si esa pelota hubiese entrado, la golea hubiera sido espectacular. Ángel Di María. Pase largo, demasiado largo. Y ahí nada más el arranque de una nueva jugada. Se puede venir el empate aquí. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el perdido, por favor. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y la pizarra, por ahora, uno a uno. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Bueno, intervención del Canservino. Balón para Di María. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Danilo. ¡Está el remate! Ahí tienen el premio por la presión alta. Tapó bien ese centro. ¡Ay, desvío! Y se viene el tiro de esquina. Levanta la pelota. ¡Baila y piga! ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperarse! ¡Otra vez está en el river el marcador! Y volvemos a repetir ese tiro de esquina porque me gusta ver los tres. Ahora, yo no sé si está bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba quitando todo lo que pensó en la cancha. Sigue el partido, tiene ventaja la juventud. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Bastante complicado desde esa distancia. Una pelota que llega sin problemas en las manos del guardameta. Bueno, Marito, cada poco para ir al descanso lo está ganando la Juve. Es un partido que puede dar muchísimas sorpresas. Ahora, en este descanso, ya veremos cómo los técnicos hacen para resolver esos pequeños problemas que tienen. Pero me parece que en el segundo tiempo vamos a tener mucha alternativa de gol y mucha aceptamiento. Muy inteligente cambio de frente. ¡Y de ahí le pegó! ¡Se venía! ¡Soto de eso de zapatazo que he probado! Lo agarró el arquero tomando mate, porque mi gente que estaba lejos del arco y sin embargo esa pelota entró. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. ¿Qué podemos decir, Fernando? La posesión fue absolutamente de la Juve. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que va adelante en el marcador. ¿Qué más se le puede pedir? Esperemos si pueden ampliar el marcador. ¡Vamos! Di María ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Va el bombazo! Si fuera así de fácil siempre para el arquero, ¿no? No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Kostitz Es así como llegamos al final del primer tiempo en el BBB Estadion en Dortmund. Creo que merece como ningún otro destacar su actuación. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado. Ha tirado de todos lados. Ha tenido muchísimas ocasiones. Y bueno, una tenía que ser. Hay que felicitarlo. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Viva! 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 Leandro Paredes ¡Muy bien cómo llega a meter esa pelota! ¡Viene el portero con esa pelota! Va a patear desde el córner la Juventus. Angelito Di María la juega desde el córner. ¡Voy cerca para afuera! ¡Viva! 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 Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. ¡Vimaría! ¡Qué error tan grave! ¡La perdieron en un lugar impensado! ¡Elegancia, clase, inspiración! ¡Que la jueguen desde el córter, dice el árbitro! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Se viene! ¡Un partido inspirado para este joven! ¡Qué pedazo de goleador! ¡Señor director, por favor! ¡Otra vez las imágenes de este tiro de esquina! ¿Así es? ¡Ahora! La definición de cabeza fue impresionante! ¡Es un solo equipo en el campo y se llama Juventus! ¡Vinston Sniper troncaba! Y han conseguido alejar, el peligro era buena Mira como sigue con la pelotita atada Pero no logran seguir con el ataque Cuadrado Locatelli Ahí se van a quedar con el resultado a su favor Si van a tener que sacar la pelota de ahí Andaron a volar la pelota Va cruzando la pelota Acá estoy yo, dijo el alquilo Cambio ahora para la Vecchia, señora Corner al corazón del área Miralo como despejó con la chancla, le pegó Un cabezazo flojo y una tejada fácil Se viene un tiro libre para la Vecchia, señora No hacen otra cosa que esperar al contrario Invitándola a que les ataquen Pego en el trimiseño Ha conseguido despejar la pelota Busca uno en quien apoyarse Tremendo el bloqueo Di María buscando quien encuentre su pelota Ahí estaba, no más era el gol de Vecchia, lo cerca que tuvo Tenemos cambio ahora en el campo Es el leí de la ventaja para la Juve Lo que se va a hacer Leandro Paredes Tiene una gran oportunidad Impresionante Hetrick de esta fábrica de hacer goles Tiene bastante de un equipo Ya ni hablar de un solo jugador ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro lo que mejor le convenía es y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red tremendo descuido de este jugador podrá pasar algo en esta Mario gol cayó otro no más imparables de verdad y esto no lo remonta nadie ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal la verdad que hay que tener sangre fría porque la verdad que tuvieron una patrón la paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol oh buena entrada ojo que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Timería ¡Colazo! 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 ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien fuerte en profundidad te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno era falta pero el árbitro lo dejó seguir fenomenal y después de la falta tenía que ser sí o sí tiro libre no llegará a la pelota ese balón es el guardameta no llegará a la pelota ese balón es el guardameta todo termina todo termina en tiro de esquina la pelota se escapó por un rival pelota que malaria con ganas ha rechazado muy mal aún hay peligro salvador a manos del arquero leandro paredes quedan ocho minutos por jugarse sandro locatelli se viene el final del partido con una juventus que está jugando de manera fantástica no se puede decir de esto es un partido fantástico realmente yo no sé si lo querían hacer así pero no es aunque parece dudar por el momento contiene muy bien la pelota un disparo peligroso y está todo preparado para que se realice el cambio Angelito Di María la juega desde el corner con qué facilidad le sacó la pelota han recuperado bien y ojo con la zona lo que lo hacen ese es muy fácil llegará el momento de apagar todo en dos minutos qué dura barrida esto merece al menos amarilla y esta vez le está mostrando la tarjeta amarilla no debería quejarse Fernando ya la había perdonado bastante veces ahora le tocó la tarjeta ahí va la pelota al área atentos a la reacción en la tribuna cuatro minutos cuatro minutos le han dado al partido a la tribuna a la tribuna a la tribuna y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo de la una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado se cumple el tiempo reglamentario en este primer partido de la champions league con victoria para la juventus bueno señores empezar en la champions league con una victoria es importante no nos relajemos que tienen muchos partidos por delante la de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.